Cristo Me Dijo Cristo Me Dijo Que Vení Otra Vez Yo Le Estoy Esperando Alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, alábale, alábale de corazón Yo Le Estoy, Yo Le Estoy Esperando 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 Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez Yo le estoy, yo le estoy esperando Yo le estoy, yo le estoy esperando Alábale, alábale, alábale de corazón Yo le estoy, yo le estoy esperando Yo le estoy, yo le estoy esperando Te llego la hora diablito Toma tu maleta Satanás y vete de aquí 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 Lo tengo pisado debajo de mis pies Lo tengo pisado debajo de mis pies Que chévere, chévere, chévere así Pisado debajo de mis pies Que chévere, chévere, chévere así Pisado debajo de mis pies Toma tu maleta Satanás y vete de aquí 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 Lo tengo pisado debajo de mis pies Lo tengo pisado debajo de mis pies Que chévere, chévere, chévere así pisado debajo de mis pies Que chévere, chévere, chévere así pisado debajo de mis pies Písalo, písalo, písalo Toma tu maleta Satanás y vete de aquí 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 Lo tengo pisado debajo de mis pies Lo tengo pisado debajo de mis pies Que chévere, chévere, chévere así pisado debajo de mis pies Que chévere, chévere, chévere así pisado debajo de mis pies Toma tu maleta Satanás y vete de aquí 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 Y tú por qué no le alabas, y tú por qué no le cantas Y tú por qué no le cantas, y tú por qué no le alabas Y usted por qué no le alaba, y usted por qué no le canta Y usted por qué no le canta, y usted por qué no le alaba Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora Se alaba a Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora Se alaba a Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Ya no me siento triste, ya no me siento solo Ya soy de Jesucristo, Él me consuela y me da gozo Ya no me siento triste, ya no me siento solo Ya soy de Jesucristo, Él me consuela y me da gozo Me da gozo, me da gozo Ya soy de Jesucristo, Él me consuela y me da gozo Me da gozo, me da gozo Ya soy de Jesucristo, Él me consuela y me da gozo El ángel removía las aguas en el estanque llamado Betesda El ángel removía las aguas en el estanque allá en Jerusalén Y ahora estoy sintiendo aquí en mi alma aguas de vida que van corriendo Y ahora estoy sintiendo aquí en mi alma aguas de vida que sacian mi sed El ángel removía las aguas en el estanque allá en Jerusalén Y ahora estoy sintiendo aquí en mi alma aguas de vida que van corriendo Y ahora estoy sintiendo aquí en mi alma aguas de vida que sacian mi sed Aguas partidas de manantial de vida Aguas de vida que sacian mi sed Aguas partidas de manantial de vida Aguas de vida que sacian mi sed Y si quieres beber de esa agua Hoy corre a los pies de Cristo Jesús Porque Él es el manantial de vida El ángel removía las aguas en el estanque llamado Betesda El ángel removía las aguas en el estanque allá en Jerusalén Y ahora estoy sintiendo aquí en mi alma aguas de vida que van corriendo Y ahora estoy sintiendo aquí en mi alma aguas de vida que sacian mi sed El ángel removía las aguas en el estanque allá en Jerusalén Y ahora estoy sintiendo aquí en mi alma aguas de vida que van corriendo Y ahora estoy sintiendo aquí en mi alma aguas de vida que sacian mi sed Aguas partidas de manantial de vida 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 Aguas de vida que sacian mi sed Ay, mi historia es interesante Yo fui sacado de este mundo malo Perdí todo lo que tenía en el mundo Y quedé en el barco en medio del temporal Subí al monte con hermanos subidos Dios habló en el monte así Pierda cuidado yo soy poderoso Te de victoria sigue hasta el fin Jesús es poderoso Él salva y da victoria Dile de bendiciones Iremos pa' la gloria Jesús es poderoso Él salva y da victoria Dile de bendiciones Iremos pa' la gloria Ahora yo camino por el mundo Diciendo al mundo que Jesús es bueno Si me preguntan yo no digo nada No tengo la culpa Dios me dio un don Nadie es nadie Dios es poderoso Cristo león de la tribu de Judá Alza tu mano y da un gloria Y Jesucristo te bendecirá Jesús es poderoso Él salva y da victoria Dile de bendiciones Dile de bendiciones Iremos pa' la gloria Jesús es poderoso Jesús es poderoso Él salva y da victoria Dile de bendiciones Dile de bendiciones Iremos pa' la gloria Jesús es poderoso Él salva y da victoria Dile de bendiciones Dile de bendiciones Iremos pa' la gloria Jesús es poderoso Él salva y da victoria Dile de bendiciones Iremos pa' la gloria Yo conozco una familia Una familia preciosa Que cantan con alegría Y viven siempre gozosa Cuando enfrentan los problemas No se quejan ni murmuran Porque tienen de su parte Una victoria segura Que chévere, que chévere, que chévere son Es la familia de mi señor Ay, que chévere, que chévere, que chévere son De esta familia yo no me voy Que chévere, chévere, chévere son Es la familia de mi señor Ay, que chévere, que chévere, que chévere son De esta familia yo no me voy No he visto en esta familia Ninguno desamparado Que el espíritu los une Y viven enamorados A través de Jesucristo El Padre los va adoptando Por todos el Dios subida Allá en la cruz del Calvario Que chévere, que chévere, que chévere son Es la familia de mi Señor Ay que chévere, que chévere, que chévere son De esta familia yo no me voy Que chévere, que chévere, que chévere son Es la familia de mi Señor Ay que chévere, que chévere, que chévere son De esta familia yo no me voy Que chévere, que chévere, que chévere son Es la familia de mi Señor Ay que chévere, que chévere, que chévere son De esta familia yo no me voy Que chévere, que chévere, que chévere son Es la familia de mi Señor Ay que chévere, que chévere, que chévere son De esta familia yo no me voy Ay que chévere, que chévere son Ven y sacia hoy la sed que hay en mí Lléname de ti Ven que necesito que refresques mi interior Ven que quiero más de ti Rebozar mi copas a sentir Tu presencia estremeciendo al interior Ven y tócame Y abrázame, envuélveme en ti Señor Tu lluvia está cayendo Tu gloria descendiendo Tu fuego está ardiendo en mí Tu lluvia está salando Tu gloria restaurando Tu fuego está hoy sobre mí Ven que quiero más de ti Rebozar mi copas a sentir Tu presencia estremeciendo al interior Ven y tócame Y abrázame, envuélveme en ti Señor Tu lluvia está cayendo Tu gloria descendiendo Tu fuego está ardiendo en mí Tu lluvia está salando Tu gloria restaurando Tu fuego está hoy sobre mí Tu lluvia está cayendo Tu gloria descendiendo Tu fuego está ardiendo en mí Tu lluvia está salando Tu gloria restaurando Tu fuego está hoy sobre mí Lluvia cae 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 hoy sobre mí Porque tú eres mi fortaleza y mi látigo Señor La esperanza de mi vida que me fuiste por salvación Porque tú eres mi fortaleza y mi látigo Señor La esperanza de mi vida que me fuiste por salvación No moriré sino que viviré y contaré las obras del Señor No moriré sino que viviré y contaré las obras del Señor No moriré sino que viviré y contaré las obras del Señor Porque tú eres mi fortaleza Señor Porque tú eres mi fortaleza y mi látigo Señor La esperanza de mi vida que me fuiste por salvación Porque tú eres mi fortaleza y mi látigo Señor La esperanza de mi vida que me fuiste por salvación No moriré sino que viviré y contaré las obras del Señor No moriré sino que viviré y contaré las obras del Señor No moriré sino que viviré y contaré las obras del Señor No moriré sino que viviré y contaré las obras del Señor Tengo un amigo que es poderoso Es amoroso y es maravilloso Tengo un amigo que es poderoso Es consejero y rey de reyes Todos los reinos le pertenecen Es consejero y rey de reyes Todos los reinos le pertenecen Y para mí al viviré y contaré las obras del Señor Él es mi ayudador, mi amigo y salvador Y para mí al vivir es Cristo Con Cristo soy feliz Tengo un amigo que es poderoso Es amoroso y es maravilloso Tengo un amigo que es poderoso Es amoroso y es maravilloso Cuando estoy triste Él me consuela Me da alegría, quita mis penas Cuando estoy triste Él me consuela Me da alegría, quita mis penas Y para mí al vivir es Cristo Él es mi ayudador, mi amigo y salvador Y para mí al vivir es Cristo Con Cristo soy feliz Consejero y maravilloso Consejero y maravilloso Jesucristo el salvador Tengo un amigo que es poderoso Es amoroso y es maravilloso Tengo un amigo que es poderoso Es consejero y rey de reyes Todos los reinos le pertenecen Es consejero y rey de reyes Todos los reinos le pertenecen Y para mí al vivir es Cristo Él es mi ayudador, mi amigo y salvador Y para mí al vivir es Cristo Con Cristo soy feliz Y para mí al vivir es Cristo Él es mi ayudador, mi amigo y salvador Y para mí al vivir es Cristo Con Cristo soy feliz Y para mí al vivir es Cristo Él es mi ayudador, mi amigo y salvador Y para mí al vivir es Cristo Con Cristo soy feliz Y para mí al vivir es Cristo Y para mí al vivir es Cristo Con aceite en mi lámpara, Señor Con aceite en mi lámpara, Señor Señor, que yo quiero servirte con amor Un aceite en mi lámpara, Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaje a mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón Salvaste a mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón Con el corazón Con el corazón Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste a mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón Salvaste a mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón Con el corazón Con el corazón Música